¿Qué es el mecanismo dispuesto? En principio decir que el mecanismo dispuesto no es de mi agrado. Es decir, este informe en Boche repite de alguna manera un informe escrito que nosotros habíamos recibido o reitera conceptos leídos que es muy extenso pero poco profundo. El no poder hacerle algunas preguntas directas a la señora defensora quita, porque a veces dice que está fuera del periodo informado, pero le quita la posibilidad de temas que tienen vigencia en este momento y que por supuesto que si uno pide datos muy precisos es posible que la defensora deba recurrir a poder contestarlos en otro momento, pero hay cosas que son de interés público que tienen vigencia en este momento y que nosotros creemos que podríamos haberlas preguntado o que se debería haber podido preguntar. De todas maneras, entendemos que hay algunas cuestiones que también vamos a reclamar oportunamente mediante un pedido de informes y que seguramente eso traerá luz sobre algunos temas que no nos han quedado muy claros.